Araig A pesar de que la industria de los videojuegos nos ha ofrecido experiencias táctiles a través de controles vibradores, no existía un dispositivo que nos hiciera sentir de verdad nuestros juegos hasta ahora. Araig es un chaleco diseñado para una experiencia de inmersión táctil A la hora de jugar, Araig cuenta con 16 vibradores frontales, 16 vibradores traseros y 8 en cada lado. Además de los 48 vibradores, utiliza tecnología de estimulación muscular eléctrica gracias a 4 electrodos que rápidamente estimulan tus músculos según lo que sucede en el juego. Igualmente encontrarás 6 altoparlantes alrededor del cuello que te harán sentir en el medio de la acción. Solo imagínate que tu espalda vibra mientras conduces o sentir la intensidad de una explosión a tu lado. No sería genial sentir el peso de un arma virtual en tu hombro o el retroceso a la hora de disparar. Los juegos nunca se habían sentido tan reales. Moff Pack. Imagínate una mochila en la que puedes cargar todo lo que necesitas para tu día a día y además moverte. El Moff Pack es un skateboard eléctrico y a la vez una mochila de gran tamaño. Tiene una velocidad de 24 kilómetros por hora, pudiendo andar hasta 15 kilómetros, más que suficiente para llegar a tu trabajo. Según los desarrolladores, el Moff Pack es estable y fácil de manejar, incluso para aquellos que no se llevan bien con los monopatines. La amplia patineta ha sido reforzada con Kevlar y puede cargar hasta 105 kilogramos. Utiliza un pequeño control remoto para acelerar o frenar. Mientras manejas, la mochila no desaparece, se ubica en la cola de la patineta, cargando hasta 35 litros de implementos. El Moff Pack pesa 7,7 kilogramos al estar vacío y cuenta también con una manija que te permite rodar la maleta usando las llantas de la patineta. Gracias. TouchJet, convierte tu televisor en una enorme pantalla táctil e inteligente con TouchJet. TouchJet se acomoda en la parte superior del televisor, pudiendo ser usado con pantallas de 20 hasta 80 pulgadas y usando sensores, puede detectar los movimientos en la superficie de la misma. El proyector es pequeño, ligero y fácil de montar, pero no es mucho mejor que los proyectores estándar, teniendo una resolución de tan solo 1920 x 1080. Junto con el proyector, encontrarás dos estiletes que son claves para convertir la proyección en una pantalla táctil. Los lápices inteligentes usan dos baterías triple A que te ofrecerán varios meses de comunicación infrarroja con el proyector. Dado que el TouchJet viene con dos estilos, podrás disfrutar de juegos para varias personas. Disfruta de tus películas y juegos, crea presentaciones interactivas y realiza videollamadas en una pantalla de gran tamaño. Teiki 1 Teiki 1 es un smartphone descrito como el primer teléfono holográfico del mundo. Teiki 1 utiliza tecnologías de hologramas inteligentes para proyectar en 3D y usar una cámara para realizar escaneos 3D. Para generar la imagen holográfica, el teléfono Teiki tiene cuatro cámaras frontales que siguen los ojos del usuario para crear una imagen 3D. En otras palabras, el efecto holográfico solo funciona con un usuario. La cámara que cuenta con un escáner 3D tiene una resolución de 13 megapíxeles, mientras que la cámara delantera es de 5 megapíxeles. Además, el Teiki 1 viene con un display de 5,5 pulgadas y 1080 píxeles de resolución, 32 GB de memoria y una batería de 2.500 mAh. ¡Gracias por ver la pantalla! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal y activa la campana! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Smart Beam, quieres mostrar a tus amigos un vídeo desde tu teléfono o tu tablet, pero preferirías hacerlo en una pantalla grande. El Smart Beam es el proyector láser más pequeño del mundo, con la forma de un cubo de 5 centímetros en cada lado. Si alguna vez has jugado con un cubo de Rubik, imagínate que tiene casi exactamente la misma forma. El proyector cuenta con un puerto para ser cargado, un botón de encendido, una rueda para enfocar y un puerto mini USB para conectar tu teléfono, tu tablet o tu ordenador. La imagen es bastante brillante, aproximadamente de 60 lúmenes, así que podrás ver vídeos y películas incluso en áreas que no sean del todo oscuras. El Smart Beam ofrece 2 horas de trabajo, gracias a su batería de 2200 mAh, aunque puedes usarlo mientras lo tienes conectado. Además cuenta con altoparlantes incluidos con el suficiente poder para llevarlo en tus viajes. Control remoto inteligente 7Hawks ¿Alguna vez has soñado con controlar todo lo que tienes en casa con un control remoto? Bueno, ahora es posible. El control remoto inteligente de 7Hawks es el único dispositivo que se adapta instantáneamente a cualquier cosa a la que apuntes. Su diseño es sencillo y ergonómico, con esquinas redondeadas, la parte de atrás recubierta de plata y una pantalla táctil intuitiva en la parte delantera. Cuando apuntas a un dispositivo, el control remoto inteligente te mostrará instantáneamente una interfaz intuitiva para controlarlo. Apunta el control a una bombilla inteligente Philips Hue y podrás usar la pantalla para apagarla. Ahora apunta tu control a unos altoparlantes sonos y el display te permitirá cambiar el volumen o la canción que está sonando. La tecnología detrás del control remoto inteligente utiliza un sistema de posicionamiento interior con sensores motores de 9 ejes para calcular la posición y la orientación exacta del control. Intuitivo y programable, el control remoto inteligente de Seven Hawks hace tu casa inteligente aún más sabia y más útil. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.